Vuela esta canción para ti Lucía la más bella historia de amor que tuve y te enteré es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz a ninguna parte, a ningún buzón no hay nada más de bello que lo que nunca he tenido nada más amado que lo que perdí perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar si alguna vez fui un ave de paso lo olvidé panidar en tus brazos si alguna vez fui bello y fui bueno fue enredado en tu cuello y tus senos si alguna vez fui sabio en amores lo aprendí de tus labios cantores si alguna vez amé si algún día después de amar amé fue por tu amor Lucía 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 Ceballaus Lucía 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 Chef Suscrí аны ús ¡Gracias!